Hace unos días, mientras buscaba algunas cosas en Facebook, me encontré con esto. Lo primero que pensé es, seguramente es un caso de algún niño que sufrió bullying por parte de sus compañeros, que en la sociedad que vivimos y en la época ya no es difícil de encontrar. Así que primero me puse a investigar, porque a veces, seamos honestos, las plataformas al igual que la televisión tienden a exagerar, y lo que encontré es una verdadera historia de terror. ¿Cuánto amor puede haber en un padre hacia sus hijos? Tal vez lo suficiente para dar la vida por ellos. Entonces, ¿por qué lastimar a un ser tan inocente, a un pequeño que lo único que pide es amor, amor y más amor? Estas personas que ves en pantalla son los responsables de tal historia, y este pequeño, el protagonista de la misma. Lo que escucharás a continuación solo es un pequeño fragmento de lo que vivió este inocente, y te aseguro que una vez que termine este video, tu sentir hacia ellos va a cambiar. Solo te quiero recordar que el caso que escucharás es el claro ejemplo de violencia que viven algunos niños, y que por desgracia no le dan la importancia que deberían. Todo ocurrió en Palmdale, una ciudad que se sitúa en Los Ángeles, California. La noche del 22 de mayo de 2013 transcurría con normalidad según algunos vecinos, pero una llamada al 911 fue lo que terminó con la calma. Isauro Aguirre llamó a la línea de emergencia de los Estados Unidos, pidiendo de forma muy tranquila que fueran paramédicos a atender a su hijastro, ya que mientras jugaba con su hermano, este cayó al suelo y dejó de respirar. La operadora le preguntó a Isauro si sabía dar reanimación cardiopulmonal, a lo que él dijo que sí. Fue entonces que pidió que permaneciera así hasta que llegaron los bomberos para atender al pequeño. El tiempo transcurrió y al llegar los dos hombres que atenderían a Gabriel, se encontraron con una escena monstruosa. Gabriel estaba tirado en el piso inconsciente, empapado de agua, pues al parecer su padrastro creyó que metiéndolo a la regadera, él respondería. Su rostro estaba muy rojo, tanto que los bomberos pensaron que era una erupción en la piel. De inmediato trataron de reanimarlo, pero él no respondió. Sus signos vitales eran muy débiles, apenas se lograban escuchar, así que decidieron llevarlo al hospital más cercano y evitar una tragedia. Gabriel llegó solo al hospital, ni su madre o padrastro estaban con él, a diferencia de otros padres que habrían hecho lo imposible por ir, incluso hasta subirse a la ambulancia sin importarles que esto no está permitido. La luz del hospital le permitió a los médicos el ver que su condición no era accidental, sino provocada. Las enfermeras lo revisaban cuidadosamente para presentar su informe. Sus brazos tenían quemaduras, al igual que su cuello, genitales y piernas. Tenía pequeñas marcas en el pecho como si alguien hubiera disparado. Los moretones en todo su cuerpo eran una marca de abuso infantil, y las fracturas en sus dedos y costillas era una señal clara que tenían que avisar a las autoridades. El arresto no tardó tanto. Los principales responsables eran sus padres, quienes no habían asistido ni un segundo al hospital para preguntar por su estado de salud. ¿Sabes qué fue lo primero que dijo la madre al ser detenida? Si sus gatos iban a permanecer encerrados en jaulas que los propios policías habían llevado para mantener a salvo a los felinos mientras estaba el proceso. Dos largos días pasaron para dictaminar la causa de su muerte, homicidio. Las autopsias no demoran tanto a menos que sea tanta la violencia que se ejerce para determinar las posibles causas, y en el caso de Gabriel, necesitaron ese tiempo para contar el número de marcas de violencia que tenía en su pequeño y frágil cuerpo. Su expediente dictaba con números rojos que su glándula timo, que se encuentra en la parte superior del tórax de niños y jóvenes y que tiene un peso de 35 gramos, era casi invisible. En el caso de Gabriel, pesaba únicamente 10 gramos. Esto es una atrofia que sufrió ya que estaba sometido a mucho estrés y violencia. Los hematomas que tenía en su cuerpo y cabeza fueron hechos con un bat, ya que su cráneo estaba completamente roto y se podía sentir cuando levantaban su cabeza. Pero por desgracia, eso era solo el principio. En su estómago encontraron restos de arena para gato. Las partículas ya se habían hecho piedra y le provocaban fuertes dolores abdominales que le impedían dormir. Así era la manera en que lo alimentaban, con heces fecales y arena para gato. Tenía fracturadas las costillas y éstas, al estar rodeadas por el periósteo, una membrana que cuenta con terminales nerviosas, le provocaban un dolor inmenso y falta de respiración. También tenía marcas en muñecas y pies, que era un signo que Gabriel era amarrado de pies y manos para evitar que los delatara. Pero el caso fue más allá. Mientras se enjuiciaban a los responsables de esta historia de terror, relataron que al niño lo mantenían encerrado todas las noches en un mueble pequeño con los ojos vendados y los pies y manos atadas. La policía encontró dos vestidos colgados que no eran de la talla de su hermana, mientras que el resto de su ropa fue guardada bajo el lavamanos para que no la encontrara. A Gabriel lo obligaban a ponerse estos vestidos mientras le gritaban insultos homofóbicos, lo golpeaban y humillaban. Pero eso no es todo. Gran parte de los maltratos fueron presenciados por cuatro trabajadores sociales que estaban a cargo del caso de Gabriel, ya que estos pseudo padres se lo habían llevado de casa de sus abuelos para cobrar las prestaciones sociales de Estado. Anteriormente Gabriel vivía con su tío y su pareja cuando ella lo abandonó a pocas horas de haber nacido, mientras decía que no lo quería. Ella desapareció por muchos años sin hacerse cargo de su propio hijo. Al pequeño no le faltaba nada mientras vivía con sus tíos. Era el consentido de la casa, además de ser presentado como su hijo. Hasta que cierto día sus abuelos consideraron que no era la manera correcta de que una pareja homosexual educara a un niño, así que decidieron que ellos se harían cargo, hasta que en octubre de 2012 llegó su mamá junto a Isauro y se llevaron al niño para cobrar el dinero que necesitaban para subsistir. Cada prueba fue llevada a la corte, pero no por los trabajadores sociales, que hablando de primer mundo creeríamos que no hay burocracia, que todo es cuestión de leyes y alzar la voz, pero no es así. Los cuatro trabajadores, dos de ellos sin experiencia, pasaron de largo los maltratos a los que era sometido, ya que Pearl, madre de Gabriel, se justificaba diciendo que se había caído de la bicicleta, se había golpeado con un mueble, que era reprendido por alguna travesura y él actuaba de forma violenta hasta golpearse, y los trabajadores sociales solo decían, ok, lo evaluaremos y vendré a visitarlos muy pronto. Los cuatro trabajadores sociales fueron sentenciados a 10 años de prisión al falsificar expediente, y todo esto en Estados Unidos está demasiado penado, ya que el Departamento de Servicio para Niños y Familias tiene el historial de velar por la seguridad y protección. Sin embargo, y aún existiendo pruebas, una corte de apelación dictaminó que los trabajadores no deben enfrentar casos de abuso infantil y otros delitos, ya que los padres eran los responsables de protegerlo. Tal pareciera una doble moral. Gabriel era un niño como cualquier otro, dulce, amoroso, educado, con amigos en su escuela y su vecindario, entregado a sus materias con ilusiones y aspiraciones a futuro. Su origen latino lo mantenía alegre todo el tiempo, le gustaba hacer manualidades y participar todo el tiempo en clase. Pero todo inició por una simple pregunta, que fue el pretexto para detonar las agresiones que durarían ocho meses. Los arranques de Pearl hacia su hijo de ocho años fueron producto de una simple pregunta, ¿por qué dejas que te trate así? A lo que Pearl iniciaba con los regaños y terminaba en golpes. Esta mujer tenía un historial de violencia en su familia. En palabras de sus familiares cercanos, decían que ella había sido abusada sexualmente durante dos días. Su tío también la violentaba sexualmente y tenía anormalidades en su lóbulo derecho, algo que le provocó una doble personalidad. También se supo que abandonó su casa a los 11 años al ser víctima de violencia doméstica, ya que recalcaba que su madre la odiaba sin ninguna explicación. Pearl cayó desde muy joven en el mundo de las drogas, alcohol y desórdenes alimenticios que deterioraban su salud poco a poco. Hay una versión por parte de la familia de Pearl Fernández que dicen que ella era abusiva, controladora y celosa con sus parejas, incluido el padre de su hijo, Arnold Contreras, y que Isauro era más tranquilo, y al saber que una mujer como ella no volvería a su vida, hacía cosas que le pedía a costa de lo que fuera. Quien fue testigo de esta violencia fue la profesora de Gabriel, a quien le preguntó, ¿es normal que le peguen a un niño con el cinturón hasta sangrar? Algo que no le gustó, ya que el niño le confirmó que su mamá y padrastro lo hacían todos los días sin que hiciera algo. La profesora de inmediato se comunicó con la trabajadora social Stephanie Rodríguez, quien se había incorporado recientemente al Departamento de Servicios para Niños y Familias. La agencia le había puesto en el caso, a pesar de que ella era inexperta. La profesora platicó que había llegado rapado a la escuela y con algunos mechones sueltos, a lo que ella solo le respondió, ok, visitaré para cerciorarme. Gabriel también le había comentado a su profesora que el novio de su mamá le disparaba con una pistola de balines y decía que era accidental. Todo era repetido por la trabajadora social, como si fuera una grabadora de audio. La maestra informaba a Stephanie que el niño siempre estaba enojado, estaba ido todo el tiempo y la cercanía que tenía con sus compañeros se había acabado. Días antes de que Gabriel falleciera, hizo un obsequio para el Día de las Madres, una casita dibujada con un mensaje, abre y sabrás quién te quiere. Dentro de ella estaba la foto de Gabriel. Esta sería la última vez que el niño sonreiría. Stephanie sabía el daño que le habían hecho, ya que frecuentemente visitaba la casa de Gabriel y solo escuchaba a Pearl, anotaba datos y se iba. Muchos fueron los testigos de este caso. Los agentes de la oficina de Languacil del condado veían al niño entrar junto a su madre y sus dos hermanos, Ezequiel y Virginia, y sin pensarlo uno de ellos se acercó a su compañera que llevaba casos así. Se levantó de su silla y entró con su superior a platicar de lo sucedido. Sin tardar tanto, salió y dijo, me dijo mi superior que no hay tanto dinero para invertir en horas extras. Además, que no es el único caso que tenemos. Tenemos cientos y que no le puedo prestar atención a uno solo. Muchos trabajadores del departamento informan que lo más importante para ellos es la unión familiar. Y a menos que vean indicios demasiado violentos, es cuando actúan. Y el caso es llevado a un centro encargado de abuso infantil para separar al menor de sus abusadores y decidir qué familiar tendrá la custodia mientras el juicio esté en proceso. Pero nunca lo hicieron. Dejaron pasar de largo este caso por preservar la unión familiar a costa de la vida de un niño. Isauro y Pearl fueron sentenciados en la corte por homicidio y sentenciados a muerte. Sus abogados de Isauro pedían asesinato en segundo grado. Esto quiere decir que buscan que el asesinato no sea predeterminado, pero no lo lograron. Así reaccionó la madre de Isauro Aguirre. Yo lo único que sé que solo Dios es el que sabe qué es lo que está pasando. Sus juicios fueron en separado debido a sus constantes incoherencias en el juzgado, al decir que Gabriel y su hermano jugaban alrededor de una mesa y que el niño cayó y se lastimó. Además de sus constantes gritos, como eres un mentiroso, mataste a mi bebé y eres un asesino. Esto fue lo que provocó su sentencia. Isauro espera su condena en San Quintín, en California, y Pearl, su condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que al conocer la sentencia de su pareja y aconsejada por sus abogados, se declaró culpable, con lo que evitó la celebración de un juicio y la pena de muerte. El director de la serie, el documentalista Brian Nabenberger, afirmó en entrevistas que, además de que esta historia dio un giro en su ideología, necesitó de ayuda psicológica para lograr superar tanto abuso y que las autoridades solo fueran espectadores. ¿Cuántos fallos en el sistema existirán? ¿Cuántos Gabriel habrá? ¿Cuántas personas indolentes que son testigos de los interminables abusos que reciben a diario los niños de todo el mundo y que mueren a causa de esto? En este caso, todos son responsables de la muerte de Gabriel Fernández. Si quieres saber más acerca de este caso, te recomiendo el documental Justicia para el Pequeño Gabriel. Ya está en la plataforma Netflix. Sus seis episodios de menos de una hora te revelarán uno de los casos más desgarradores que puedan existir. Y si lo haces, debes de tener la mente abierta tratando de no sugestionarte. Y más si eres padre o madre de algún menor de edad, ya que los comentarios que dan los testigos no serán fáciles de digerir. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Hasta el próximo video.